¡Tremendo! Flor, Facu, Georgie. Bueno, hay algo de esta incomodidad tuya, Flor, con este ritmo que evidentemente decís no es el que más fácil te sale ni el que más te gusta, que te dejó a vos desnuda, frágil y con una inseguridad bella. Hermosa. Había como una actriz que yo hasta ahora no vi y a la vez trajeron al programa una cosa de otro nivel ya, como los programas de afuera. Porque recorrieron, porque interpretaron, porque sé que esta canción no es así y volvieron a editar la canción para los golpes musicales acá en la pista. Entonces están haciendo un trabajo que es el que yo, insisto, creo que se merece este enorme programa televisivo. Lo agradezco profundamente y lo único que tengo que hacer es pedir disculpas por esta palabrota. Se fueron al carajo. ¡Vamos, señores! ¡El Mundial! ¡Vamos, 28! ¡Excelente! La pegó, papita, la pegó, claro, con la elección, lo que hicieron ellos, el tema.